hola chicos bienvenidos al canal bienvenido una vez más un nuevo vídeo chicos aquí con la patrona chicos la patrona vean chicos qué bonita skin chicos qué bonita skin chicos la patrona vean chicos altro altro hermosa chicos así que más preámbulo vamos a la ruta chicos suscríbanse al canal suscríbanse denle like al vídeo chicos y con la patrona gran truce y ahorita los dos chicos suscríbanse vamos a la ruta y vamos adentro del camión ahí está chicos qué bonito es quien así que vámonos escriban hay que recorrer una buena yo creo que vámonos 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 vamos a tratarle vamos a darle caña y con la que me vacune hoy chicos me vacune Me duele el brazo Donde me vacuné La vacuna del COVID Ya vámonos, vámonos suave Vámonos Se mejor que viajes aquí Vámonos suave Vámonos suave Vámonos suave ¡Suscríbete al canal! 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 Metrona, metrona, metrona Metrona, metrona, metrona Metrona, metrona, metrona Metrona, metrona, metrona 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 1 2 2 3 4 5 4 8 8 10 11 12 11 11 12 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dejarlo ahí ya que el video va a que no se haga tan largo, chicos. Así que nos vemos a la próxima en otro video. Adiós.